Oye, ¿qué es una función? Una función es una expresión matemática que relaciona dos magnitudes ¿Cómo? ¿Dos números, yo? Dos números Una función tiene una X que es la variable independiente porque tú la eliges y la Y que es la variable dependiente porque la Y depende de lo que vale la X Ejemplo Vamos a suponer que vamos al cine, ¿vale? La función que relaciona el número de entradas que tú compras con el dinero es 5 euros Esto quiere decir que cada entrada te cuesta 5 euros Si compro una entrada te cuesta 5 Si compro dos entradas, te cuesta 10 Esto es independiente, esto lo eliges tú Tú eliges las entradas que pides pero paga según lo que cuesta el precio y esto depende de lo que tú compras ¿Vale? Las funciones se pueden representar gráficamente que es lo divertido Te puedo hacer una tabla con la X y la Y Si compro cero entradas no me gasto dinero Si compro una entrada me gasto 5 euros Si compro dos entradas me gasto 10 Si compro 10 entradas me gasto 50 Si compro todo el aforo del cine ¿Todo lo que es el aforo? Todos los asientos Todos los asientos Que son 200 Me gasto 1.000 euros ¿200 por sala? ¿Vale? Entonces yo puedo representar esto en una gráfica que tiene dos ejes el eje X y el eje Y Entonces yo puedo aquí representar 1, 2, 3 Ya me he pasado el mismo Aquí no me vale ponerlo 1 a 1 ¿Por qué? Bueno, es que no me cabe Entonces uso una escala Digo, en vez de cada palito ser uno cada palito vale 5 5, 10, 15, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40 ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, 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 eres tú y Gonzalo y Mohamed los tres ¡Os calláis por favor ya! ¡Ya! ¿Ya? ¿Ponéis o no? El 0, 0 es esto El 1, 5 es este El 2, 10 es este porque lo he puesto en escala y el 200.000 está metido a saber Entonces esta gráfica te permite calcular si compras tantas entradas lo que tienes que pagar por ellas Fácil, fácil Hay dos conceptos que vienen ahí que son el dominio y el recorrido El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar X Entonces en este cine si hay hasta 200 entradas yo puedo vender de 0 a 200 más no puedo vender pues tenemos la gente de la gente de la gente no queda de otra de 0 a 200 eso es el dominio es un conjunto y el recorrido de una función el conjunto de valores que puede tomar aquí como mucho puede valer puedo ganar de 0 euros a 1000 euros y además no puedo ganar fácil ¿Todo lo que ha explicado es más o menos? Sí Vale ¡Gracias!